Hola, vamos a ver cómo activar el modo de avión y qué pasa cuando lo activamos en el Mi 9 Pro más 5G. El modo más fácil de hacerlo es desear hacia abajo dos veces la barra de estado, encontrar el icono de modo de avión y pulsar para activar. Lo que pasa es que se desactivan todas las conexiones como el Wi-Fi, el Bluetooth, no podemos llamar a nadie ni enviar un mensaje. Es decir, funciona como debería, pero cuando pulsamos para desactivar, las conexiones vuelven. Vuelven el Wi-Fi, Bluetooth, podemos llamar a cualquier persona y enviar mensajes. Y es todo. Muchas gracias por ver este tutorial.